Una nueva temporada para los hombres de George Redmond comienza hoy. Después de una gran temporada en la que el Bolton, como recién ascendido, consiguió la sexta plaza en la Premier, el club se enfrenta a un gran reto, soñar con los puestos europeos o mirar por otros objetivos menos ambiciosos. Obviamente, dentro de la mente de George Redmond solo cabe mirar hacia arriba y buscar sus puestos que le den un impulso al club, los puestos para volver algún día a la máxima competición europea. Después de esta gran temporada en la Premier y ser el equipo revelación de la temporada, muchas marcas se han interesado en el pequeño club de Manchester, marcas como Adidas, Nike, Umbro o Puma. Tras muchas horas de despacho y negociaciones, el Bolton y una de las marcas más grandes del mundo de ropa han llegado a un acuerdo. ¿Queréis ver cuál es el gran nuevo sponsor del Bolton y sus nuevas camisetas para esta temporada? Pues aquí tenéis el anuncio oficial desde la página del Bolton para sus fans de todo el mundo. Disfrutad. ¡Adiós! ¡Uy! 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 De estas maravillosas camisetas que ya hemos visto Obviamente Nike le aportará Unos rendimientos económicos bastante buenos En esta primera temporada Les supone Unas ayudas De unos 20 millones Como vamos a ver, el Bolton en esta temporada Tiene 54 millones La verdad es que si lo comparas con el resto de equipos de la Premier Es bastante poco, porque City Liverpool, Arsenal, Chelsea, United Incluso hay equipos como Tottenham, West Ham Incluso, yo que sé, Leicester Seguramente pasen de los 100 millones El Bolton simplemente tiene 54 Pero oye, mira, tenía 30 y algo millones Más los 20 que le abonará esta temporada Nike, 54 millones Que tiene el Bolton para poder hacer Algún que otro fichaje En las siguientes temporadas ya veremos cuánto es Porque aún no se sabe bien bien el contrato de Nike Cuánto será en las próximas temporadas Lo que abonará la marca Estadounidense al Club de Manchester Ya lo veremos en las próximas temporadas Pero de momento, pues en esta primera temporada Son unos 20 millones y esas maravillosas Camisetas que ya hemos visto Y chicos, como ya sabéis Nueva temporada Llega mil otra chica Uno de los fichajes que hicimos En la temporada anterior Posando ya con su nueva camiseta Con esa camiseta de Nike Que es maravillosamente preciosa Y que espero que os haya encantado Por cierto, chicos Eh... Muchos siempre me preguntáis ¡Mabry! ¿Estas camisetas se pueden poner en consola? ¿Estas camisetas las puedo hacer yo? No, chicos No, 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 no Las camisetas solo se pueden hacer Si jugáis a FIFA en PC ¿Vale? Si jugáis en Play y en Xbox No se puede ¿Vale, chicos? Lo siento, es una pena Pero no se puede Porque es como un programa muy raro El cual pues solo se puede hacer desde PC ¿Las hago yo? No, yo no hago las camisetas, chicos Las hace SheDesigns Os dejaré aquí abajo en la descripción El link de su Twitter Y de su Instagram Y quiero que veáis absolutamente todos Uno, a seguirle Y dos, a darle la enhorabuena Por estas pedazo de camisetas Que nos ha hecho guapísimas Que están brutales De verdad, guapísimas Hemos estado pues casi tres días haciéndolas Él obviamente haciéndolas Y yo dándole pues ideas Él también dándole ideas a mí Entre los dos pues hemos sacado ahí Esta camiseta Que creo que os va a gustar a todos Y espero que así sea Dejarme por aquí en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Y quiero también que me dejéis, chicos Un pedazo de like Un pedazo de like Por lo que me he currado el vídeo de presentación Porque sí, el vídeo de presentación lo he hecho yo Las camisetas las he hecho SheDesigns Que es un crack Pero el vídeo, el vídeo lo he hecho yo El vídeo lo he hecho yo solito He cogido pues partes de vídeos del Bolton Como habéis visto al principio En ese Twitter Obviamente el Twitter ese Es un tweet fake que he hecho yo Para que parezca del Bolton de verdad Y esas cosas Pero creo que ha quedado bastante guapo He cogido también vídeos de Nike He cogido vídeos ahí del Bolton He cogido vídeos de otras cosas Y creo que ha quedado bastante, bastante Convinciente y bastante bien Así que creo que este vídeo mínimo Se perece 2000 likes Sí, sí, sí Por ese vídeo de presentación Mínimo quiero 2000 likes Señores, si no, me enfado Si no, me enfado Vosotros mismos Chicos, vamos allá con la nueva temporada No tenemos pretemporada En el día En esta segunda Bueno, esta cuarta temporada Por así decirlo Pero vamos a ver un poco Pues cómo está la plantilla ¿No? Porque de un portero titular Por cierto, tenemos ahí las camisetas Vamos a quitar esto de aquí Para que veáis las camisetas mejor Chicos Que la de un portero También ha quedado guapísima O sea, está muy bien Muy guapa chicos Es con el diseño original De los porteros ahora Como las llevan las de Nike Pero simplemente hemos cambiado Pues un poco el color Y la verdad es que Está chulísima Tenemos a Dean Henderson Tenemos a Miranda Cedido por ahí Tenemos a Curran Como el segundo portero Y luego pues Bueno, aquí podéis ver Un poco mejor La equipación También un poco más de cerca Es brutal De verdad O sea, es que Me parece la mejor Que hemos hecho De todas O sea, es brutalísima Y está O sea, ojalá existiera Si existiera esta camiseta En la vida real Me la he comprado Es brutalísima Pero bueno De la otra existiera Tenemos a Alberto Moreno Como el suplente Aunque está un poco descontento Es bobo porque el tema De que ha perdido muchos minutos Porque claro Él tiene de rol de equipo clave Y Peter Clark Pues claro Tiene rotación Y está jugando a Peter Clark Entonces es lógico Que esté enfadado Pero bueno Esto con un nuevo contratito Se le pasa Yo creo Bajamos así un poco Tampoco te flipes Alberto Moreno Ponemos ahí Dos años Rotación Y oye mira Pues ya estaría Así ya no se va a enfadar Si juega un poco De centrales Tenemos a Soutar Que yo creo que Soutar Se ha quedado un poco atrás Con respecto a Godfrey Porque Godfrey Ya sabéis que lo hemos estado entrenando bastante Price como ya sabéis Está cedido en el Atlético de Madrid Porque no jugaba Y pues quería tener minutos Así que de momento Price pues está ahí cedido La verdad es que no sé Qué hacer con Soutar Porque Soutar parece Que se ha estancado un poco En su potencial Pensaba que iba a subir Bastante más rápido Y no sería así Supongo que también Porque no ha tenido tantos minutos Pero los centrales titulares Son Bailey Son Godfrey Que son básicamente La defensa titularísima No los mueve nadie de ahí Creo que buscar un central Top Como tercer central Estaría bien Para reforzar la defensa del Bolton Y luego por la derecha Tenemos a Marcus Shaw Que poco a poco Pues ha ido subiendo Pero le faltan minutos Hay que darle más minutos Y Serge Jaurier Que la verdad Que ha cumplido bastante Bastante bien Luego en el medio campo Tenemos a Thomas Tenemos a Turner Tenemos a Choudry Tenemos a Pineda Y tenemos a Watson Yo creo que con estos cuatro Podemos cumplir Así que es verdad Que me falta un poco de calidad Esta temporada voy a entrenar Bastante más a Watson Quiero que Watson suba Porque es un jugador Bastante completo Y Choudry quizá Pues se quede como El tercer medio centro Del equipo Y entre esas Pues bueno Pues Thomas y Turner Pues bueno Se irán turnando Y ya veremos Ya veremos a ver Quien juega más de los dos O a ver quien va subiendo Más de media Y esas cosas ¿Vale? Por cierto Vamos a Epa Que lo tengo ahí Transferible Y media puntas Y media puntas chicos Tenemos tres Tenemos a King Tenemos a Souza da Silva Ese maravilloso jugador Que nos salió ahí En agentes libres Que es un crack Y que tenemos que mejorar Porque la verdad Vale bastante la pena Y tenemos a Jenny Sachi Entonces bueno Aquí en la media punta La verdad que tenemos Bastantes jugadores Ya sabéis que allí También puede jugar por bandas E incluso creo que Souza da Silva Que por cierto Ya le vamos a poner El nombre ¿Vale? Se lo tengo que cambiar aún Pero me pusiste en comentarios Que le pusiera de nombre Rafa Que le dejase Rafa Y de apellido Souza De Rafa Souza Y sería Souciño Me dijisteis No sé Souciño No sé si os le gusta o no Pero es lo que más vi Por los comentarios Rafa Souza Y no Rafa da Souza Me dijisteis Y que le pusiera Pues eso Souciño Así que bueno Ya veremos Luego tenemos a Lewis King Tenemos a Bailey Que Bailey creo que Bueno Aunque suena todo En promesa Ha mejorado bastante Pero obviamente Con media 70 Pues no está como para competir En la Champions Así que vamos a volver a cederlo Por banda derecha Tenemos a Kocha Tenemos también A Milon Rashica Que puede jugar por las dos bandas El nuevo flamante fichaje Del Bolton Totalmente gratis Desde la temporada anterior 85 de media Ojito con Rashica Que bueno Pues no tiene nada malas estadísticas Un jugador habilidosísimo Súper rápido Con buena definición Buen tiro Buenos centros Así que oye Ni tan mal Milon Rashica Que además tiene libre directo potente Tirador lejano Y regate rápido Seguramente este jugador Pues nos dé bastante que hablar Esta temporada También tenemos a O'Neill Griffiths Y tenemos a Connor Hall A Origi Y a Weah En la delantera Obviamente tienen que volver Murphy Y tienen que volver Prado Pero bueno La verdad es que Timothy Weah No me ha causado Una expectación muy grande En la temporada anterior Pensaba que iba a jugar mejor Pensaba que iba a dar más de sí Pero no ha sido así Así que oye Si podemos fichar Un delantero top Para el equipo Seguramente Weah Sea el sacrificado Y Origi Obviamente se quedará Como suplente Porque el titular Está claro Que es Connor Hall Y es el Capi Y fijaos Que bien le queda Esa maravillosa camiseta A Connor Hall A nuestro Capi Maravilloso De verdad Maravilloso Pues nada No he continuado Ni dos días Y ya me han llegado Dos ofertas Macho por Goffrey Y Hagi Bueno Bailey que parece que Le parece bien Y se ha cedido Me parece guay Que le parezca bien Si me acabo de liar mucho No sé que he dicho Pero bueno Me habéis entendido Oferta del PSG Por Giannis Hagi Bueno 98 millones Que podemos pedir Y por Goffrey 74 Claro que sí Chicos Yo creo que la clave Para esta temporada Si queremos hacer Un equipo competitivo Es intentar vender A alguien Por muchos millones Pero obviamente Jugadores que hayan salido A la cantera Pues no quiero vender No quiero vender A Ococha No quiero vender A Connor Hall Pues no quiero vender A Watson No quiero vender A Griffith A Marcus Shaw A Clark No quiero vender A Peter Price ¿Sabes? O sea no No Vale Jugadores que hayamos fichado Y que podemos vender Por una gran suma ¿Hagi podría ser uno de ellos? Sí Pero me da bastante pena Porque Hagi es muy bueno ¿Godfrey podría ser uno de ellos? Sí Pero estamos en la misma O sea Claro Es bien Godfrey O sea realmente Sí No hemos fichado Pero es que ha sido Un central muy bueno ¿Que podría haber fichado Un central mejor con ese dinero? Está claro que sí Pero no sé No sé A ver El PSG se le va bastante la olla Así que con el PSG Lo que vamos a hacer Es pedir 100 millones Y oye mira Si me quieren fichar A Hagi Por 100 millones Teniendo en cuenta Que vale 32 Pues oye Pues Tendremos que darle paso A King O a Sozinho Para que Bueno pues Tiren del carro En esa media punta ¿No? Porque claro Si te dan 100 millones Con un jugador ¿Vosotros creéis que el Volton No aceptaría? Creo que sí Entonces Godfrey Con Godfrey vas a hacer lo mismo Vas a pedir una suma Indecente de dinero Vas a pedir 80 millones En plan A ver si me das 80 millones Por un tío Que vale 82 O sea que Tiene 82 de media Y vale 35 Pues oye Allá tú Pues nada señores El PSG Ha dicho que no Que no piensa pagar eso Por Hagi Así que oye Que te vaya bien PSG Chaval Pues chicos Nueva oferta por Godfrey Esta vez de Liverpool Mmm Voy a seguir pidiendo lo mismo Porque yo a Godfrey No le quiero vender Así que voy a pedir 80 millones Ya sé que nadie nos va a dar Ya lo sé Lo sé Estoy consciente Pero Bueno Se los voy a aceptar O sea Voy a pedir 80 igualmente Porque como no quiero venderlo Pues le pido una locura Y así sé que Seguro no me lo acepta Y si me lo acepta Es que se le ha salido la cabeza Pues chicos La verdad es que no han habido Muchas más ofertas Yo pensaba que nos iban a desmantelar el equipo Sinceramente Pero no Parece que No Parece que de momento De momento parece que No nos desmantelan el equipo Ofertas por jugadores Pero el Bolton Pide mucho por sus jugadores No se quiere deshacer De este gran equipo Que consiguió La temporada pasada Pues un muy buen resultado Por cierto Tami Abraham En la primera jornada ya Tres goles Tami Abraham Llamando a la puerta del Bolton Diciendo Ey Quiero volver Quiero volver Quiero te informar en el Bolton Junto con Connor Hall Ya veremos en un futuro Que es lo que pasa Pero chicos Hemos llegado a este primer partido Contra el Brighton En el cual jugamos en casa ¿Vale? Y seguramente lo vamos a simular Al igual que también vamos a simular Este partido contra el Southampton Que también jugamos en casa Y jugaremos Si señor Contra el Stuxit Un partido fácil Para Bueno Pues oye Para dar un poco de rodaje al equipo Y ver Como van los nuevos fichajes Como Rashica Y a ver Como comienza la nueva temporada Junto con George Germont Así que Vamos a simular este primer partido De liga De la Premier League Contra el Brighton Vamos con el equipo titular Este ahora mismo Es nuestro equipo titular Junto con Henderson Shaw Godfrey Bailey Clark Pineda Watson Ogocha Rashica Hagi Y Connor Hall La verdad es que Como mucho Posiciones a mejorar Tenemos a Watson Que tiene poca media Y Shaw Que tiene media 78 también O sea Esos dos tienen menos de media 80 El resto todos más de media 80 Connor Hall ya está en media 83 Hagi está en 82 Rashica en 85 Ogocha creo que está en 80 81 Pineda está en 81 82 Clark en 82 Bailey está en 85 Godfrey está en 82 Creo también Y Henderson también en 83 O sea que Más o menos Nos falta Bueno pues Apuntarlo un poco En medio campo Quizá con algún jugador Un crack ¿No? En el medio campo Y pues ese lateral derecho Pero como Marcus Shaw Es un jugador con mucho potencial De momento Creo que de lateral derecho No me va a fichar nada Creo que con Aurier y Shaw Vamos bien Y como mucho Pues podríamos mirar Algún medio centro Así que Ya le echaremos el ojo Pero bueno Vamos a simular este primer partido De la Premier A ver si podemos comenzar con victoria Y no Parece que no comenzamos con victoria Pues nada Pues comenzamos con torta Muy bien Bolton Primer partido Y ya pecheando Madre mía señores Que el Bolton ha aceptado Pagar 63 millones por Godfrey No Me parece poco Me parece poco Quiero más No no Si quieres a Godfrey Mínimo 70 millones Liverpool Yo mínimo Jürgen A ver como te lo explico Mínimo quiero 70 millones Por Godfrey No siento mucho 63 me parece poco No 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 me parece bien Mínimo 70 millones Si me da 70 millones por Godfrey Obviamente te lo vendo Vamos Con las manos abiertas Te lo vendo Tendríamos 127 millones Para poder fichar un central Y vamos Y muchísimo más Porque Con 127 millones Te dan para fichar más que un central Pero no Pues nos han mandado el carré Así que nada Venga Jürgen Que te vaya bien Busca otro central Pues chicos Segundo partido que vamos a simular Esta vez contra el Southampton A ver si podemos ganar Macho Porque vamos con el equipo titular He metido por ahí a Choudry He hecho un cambio en el medio campo Que tiene más media Y vale Este si que lo ganamos señores Golito de Hage Y golito de Origi Bueno chicos Bienvenidos al primer partido Que vamos a jugar De esta nueva temporada Con el Bolton Hemos simulado dos partidos El equipo de George Drummond Que bueno Ha cosechado pues Una derrota Y una victoria Vamos a ver este tercer partido Si podemos cosechar Otra gran victoria Aquí en casa de los Potters En casa del Stock City Que ha vuelto A la Premier League Por lo que se ve Y hoy también Pues vamos a estrenar un poco Las camisetas in game Vamos a ver que tal se ven Que tal Que tal sientan esas camisetas Los jugadores del Bolton De verdad Cada vez que la veo Me parece más bonita la camiseta Os lo digo en serio O sea Cada vez que la veo La veo más y más bonita Macho Es impresionante Y pues ahí tenemos Fútbolistas a seguir Conor Hall 24 añitos ya En la anterior temporada Pues quedó el tercero En la tola de goleadores O el cuarto Ahora no recuerdo bien Fue espectacular temporada De él Vamos a ver En esta cuarta temporada Al frente del Bolton Como capitán Vamos a ver Cuántos goles Consigue hacer Uy que buena Uy Si 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 Conor Pues comenzamos bien La temporada señores Comenzamos bien La temporada Golito de Conor Hall Para empezar En su primer partido Ahí lo tenemos Madre mía señores Vaya Mira mira que pared Pum Toma Venga hasta luego Mañana me pillas Si si mañana pillas a Conor Hall Y con esa definición señores Con esa definición Que tiene Conor Como no le iba a meter Como no le iba a meter Hombre Uy que buena Si si Rashica El fichaje de la temporada El nuevo flamante fichaje Rashica Frenate Si Oh Que parada Rashica Métele Hola Que parada Chaval Madre mía Pues hemos tenido 0-2 ahí Rashica Con esa buena carrera Por aquí el tiro Como que bueno Nos ha ido bastante centrado No Oh Que paradón de Henderson Que paradón de Henderson Ahí cayendo los haters Madre mía Ha estado totalmente solo El delantero Y Que manita Que manita de Henderson Y que bonita Que es la equipación Deportero Por favor No Que cagadón Que cagadón Godfrey Hombre Como me haces eso Godfrey Como me haces eso Godfrey Madre mía Que cagada Que cagadón Le estaba dando a despejar Y me Ha tardado 3 años En despejarla Hombre No 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 La controles Ahí directamente Chútala Que le estaba dando al círculo Hombre Que le estaba dando al círculo Ay que buena pineda Chúfale desde ahí El tirito El tirito de pineda Ay que problemas en defensa Que problemas en defensa chicos Que problemas No hombre no Madre mía Que problema No sin eficiencia Que correron Que correron La chica Si 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 Sigo corriendo Eh A ver A ver ¿Quién es Timon? Y por qué corre más que la chica Que tiene 90 y no se cuantos De rapidez ¿Por qué? O sea ¿Quién es Timon? Ay va Que problemones en defensa Que estamos teniendo Eh macho Que agujeros Que agujeros Que agujeros Que buena la chica Si 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 Aguanta Segundo palo Ya entrará alguien No no entrará nadie Pues chicos Se termina el partido Empate a uno Entre Stoke y Bolton La verdad Me esperaba una victoria Me esperaba una victoria Pero bueno Pues no sé La partida de segunda parte De Stoke Que ha empezado a defender Súper bien Nos ha empezado a encontrar Muchos huecos En defensa La verdad que la defensa Ha brillado un poco Por su ausencia Podríamos decir que Godfrey y Bailey No han tenido su mejor partido Ni mucho menos Así que no sé Bueno Tocará ir al mercado Supongo Mirar un poco Que defensas hay Que nos pueden mejorar Defensivamente El equipo Y nada chicos Pues bueno Al menos un empate a uno Tampoco está tan mal Bueno chicos Y mirando al mercado Así jugadores interesantes Tenemos a Kaglar Soyuncu El turco Del Leicester Que la verdad es que Está haciendo un temporadón En la vida real Si que es verdad Que no tiene mucha media Pero bueno Es un jugador que tiene Bastante fuerza Bastante salto Es rápido Para ser defensor Y la verdad es que Bueno defiende como ninguno Robos 88 Creo que podría ser una mejora No sé por quién Porque claro Bailey tiene más media Y Bueno O sea Godfrey también Pero bueno Son jugadores así interesantes También está Tuanzebe Ya sabéis El jugador del United Que está bastante chetado El físico O sea Madre mía 93 de velocidad Macho Salto Fuerza Resistencia Bueno de todo La verdad es que Si lo mejoramos Podría llegar a ser Un mejor central incluso Que Godfrey O que Bailey seguro Y luego pues por aquí También está A Jean-Claire Todibaut En francés Que ya sabéis que Se ha ido del Barça Se ha ido al Schalke Con una compra Un tanto extraña Que luego el Barça Puede recuperar O sea Lo ha vendido por 20 millones Y luego lo puede comprar Por 50 No sé Una cosa bastante rara Pero bueno Pues podría ser también Un jugador bastante interesante Para la primer league Porque es un jugador muy alto Con mucho físico Y ya sabéis que Los jugadores con buen físico En la primer league Pues lo suele ir bien Sobre todo en el tema De los centrales Así que podría ser también Una gran opción Fichar a Jean-Claire Todibaut Pero bueno Dejarme en comentarios Pues ¿Qué defensor creéis Que podríamos fichar Para mejorar un poco Esta defensa? Yo la verdad es que no lo sé Tenemos Teniendo en cuenta Que tenemos 57 millones Y tampoco sé mucho más Que mejorar con el equipo Porque como mucho Un medio centro También dejarme en comentarios ¿Qué pensáis que necesita El Bolton? Yo creo que un medio centro Top podría ser la clave Un medio centro Que realmente diga Ey Aquí estoy Que Pineda se pueda centrar Un poco más En el apartado ofensivo Y que ese jugador Sea también un box to box Un jugador que te pueda Defender perfectamente Pero que también Si llega Tampoco lo haga mal Y que te pueda meter buenos pases Sé que jugadores así Hay pocos Y los que hay Seguramente serán bastante caros Pero dejadme en los comentarios ¿Qué medio centros creéis Que podríamos fichar Con el dinero que tenemos Y que puedan mejorar Al equipo? Así que nada Dicho esto Espero que os haya encantado El Barça que ha fichado A Emilio Leport por 98 millones También Stones al Chelsea Que se ha ido Jiménez al City Vaya fichajes más caretes La verdad Pero bueno Dicho esto Espero que os haya encantado Este primer episodio De la nueva temporada Con el Bolton Espero que me deis Un pedazo de like Por esa presentación Y por las nuevas camisetas Que están Maravillosamente Bien hechas Y son súper bonitas Espero Que lleguemos A 2000 likes En este episodio Chicos Todos 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 Los que estéis viendo este vídeo Tenéis que dejar un pedazo de like Por esas pedazo de camisetas Y por esa introducción Que hemos tenido Por ese pedazo de vídeo Que me lo ha currado Me estuve aquí Dos horas y media Haciendo Sí Esa puta mierda De un minuto Uno y medio Dos Una hora y media Me estuve Una hora y media Macho Me estuve Haciendo todo eso Editándolo Tal No sé qué Pero bueno Dicho esto Espero que os haya encantado Y nos vemos En próximos episodios Chavales Adiós Chavales Y a través de alguna oscuridad Hasta que me convierta en rayo Sin más